Hola yo soy Carviax, te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y bueno pues el primero de los desafíos nos dice que hay que destruir buzones, en esta ocasión son un total de 5 buzones Y para hacer este desafío te recomiendo que vengas a la zona de Parque Placentero, ya que aquí en la casa pues vamos a encontrar estos 5 diferentes buzones El primero lo podríamos encontrar justamente en esta casa, como puedes ver aquí en la orilla está algo escondido Pero bueno, en cuanto lo destruyas pues ese ya sería el primero El segundo de los buzones pues bueno nos tendríamos que ir justamente a la casa de enfrente Ya que ahí yo creo que es el más visible de todos y aquí es donde lo podríamos encontrar Igualmente únicamente lo destruimos con el pico para que nos esté contando para este desafío Únicamente le pegamos un golpe y pues bueno ya llevaríamos 2, únicamente nos faltan 3 El tercero está justamente en la casa de un lado, es bastante sencillo De hecho aquí al lado de este árbol pues bueno tendríamos el tercero El cuarto lo estaríamos encontrando justamente en esta casa porque bueno aquí no hay como tal un buzón Sino que nos tendríamos que ir a la parte de acá y como puedes ver está justamente aquí enfrente Ya llevaríamos otro más y ya únicamente nos faltaría el otro que se encuentra en esa parte de allá Justamente esta es la última casa que nos hace falta para poder encontrar este buzón Que igualmente se encuentra en la parte de enfrente y en cuanto lo destruyamos pues bueno ya tendríamos completado este desafío